Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva actualización secreta de Bandai Namco por parte de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya están trabajando en el futuro, ya están trabajando en la versión que os comenté de Dragon Ball Xenoverse 2 para Playstation 5 y Xbox Series X Y la vamos a ver bastante más pronto de lo que nosotros creemos Nueva actualización, os voy a comentar que cosas han pasado mientras he estado ausente Además tengo en el final del vídeo un mensaje para vosotros que os voy a comentar Pero que os parece si empezamos comentando lo que es la actualización de este fantástico juego que tanto nos ha dado aquí en el canal Vuelve Mark con más energía que nunca y bienvenidos como se dice por aquí a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, para comentaros lo que ha pasado en este vídeo me voy a remitir al pasado Y me voy a remitir a las pruebas que hemos ido contando aquí en el canal en cada actualización de Dragon Ball Xenoverse 2 Por supuesto me debo a vosotros y me debo a todo el contenido que genero y el apoyo que me dais constantemente Con lo cual, este panel ya os lo anuncié hace tiempo donde hubo un welcome campaign Donde pusieron el cross mode, donde pusieron el ultra instinto, donde pusieron el festival de los universos El 12 de octubre, nos remontamos a octubre Donde tuvimos una actualización gratuita gigante de Dragon Ball Xenoverse 2 Y en 2024, en verde está en 2025, en 2024 decían que iban a lanzar un estionario adicional Un personaje jugable adicional y otro contenido, esto en forma de nuevo DLC para Dragon Ball Xenoverse 2 Y aquí abajo ponía que iban a lanzar Dragon Ball Xenoverse 2, Xenoverse 2, Playstation 5 y Xbox Series X Esto significa la salida de una nueva versión del Dragon Ball Xenoverse 2 para Playstation 5 y Xbox Series X o Series S Un lanzamiento Además, nos anunciaron en este fantástico DLC, lo tengo por aquí, esta imagen Que nadie sabe que personaje de Dragon Ball es Lo tendremos que ver más adelante Porque no se sabe, han habido muchas cosas relacionadas con esto A mí me da la sensación de que puede ser incluso Moro Puede ser incluso Moro o alguien de Super Dragon Ball Heroes ¿Vale? Que no sé quién es realmente Y nos mostraron una carcasa, ¿vale? De Dragon Ball Xenoverse 2 parecida a esta La Launch Edition Esto no se sabe si se va a repartir en formato físico o directamente va a ser en digital Pero esto es lo que forma parte del nuevo Dragon Ball Xenoverse 2 Que es los cronocristales del tiempo detrás partidos Trunks y la Kaioshin del tiempo como personajes de la trama principal de Dragon Ball Xenoverse 2 El patrullero de Bandai Que se ha vuelto muy famoso después de anunciar 25.000 DLCs Goku Y estas auras es, digásemos, el logo principal de Dragon Ball Xenoverse 2 Antes era Goku sobre un fondo Super Saiyan Sobre un fondo gris Que no te decía nada Esto ahora mismo te da mucho colorido y te dice mucho Bien, pues ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué movimientos está haciendo Bandai Namco? Pues uno de los movimientos que está haciendo Si os dais cuenta Además que lo voy a subir a Twitter Para que lo veáis Es que ya han empezado a cambiar cosas en el Dragon Ball Xenoverse 2 Tú cuando seleccionas el Dragon Ball Xenoverse 2 Que por cierto llevo 868 horas de juego Que se dice pronto Se dice pronto Han cambiado el fondo ¿Vale? Ya han cambiado el fondo Estos se llaman actualizaciones en secreto Actualizaciones en secreto Porque van cambiando cosas Sin lanzar una actualización Y tú no te enteras realmente De lo que están haciendo Como estáis viendo aquí ahora mismo Si nosotros nos vamos a historial de actualizaciones Nos va a salir la versión 1.38 Que es la que se actualizó en octubre No va a salir nada más Pero esto antes no estaba No hay versión todavía De Dragon Ball Xenoverse 2 Para Playstation 5 Tenemos el Little Que es la versión gratuita Este era el fondo que os comento Con Goku y un fondo gris ¿Vale? Tenemos la versión beta abierta Yo juego al Xenoverse 2 Desde la beta Desde antes del lanzamiento Tenemos la versión final Que además está en Playstation Plus Porque es un juego bastante afamado Y que la gente lo sigue jugando Y la versión Little Que es la gratuita Que todos podéis jugar Con muchas limitaciones Algo parecido A lo que han hecho En World of Warcraft Tenemos los DLCs Lo tenemos todo Ya han empezado a haber cambios Ya han empezado a moverse cositas Como estáis viendo En este fondo Con Goku y el Patrullero del Tiempo Que es la carcasa Que os he enseñado ¿Vale? Ya están empezando a haber Ciertos cambios En el Dragon Ball Xenoverse 2 Estas son actualizaciones En cubierto Estamos a 21 de Enero Cuando se está grabando este vídeo Y ya están empezando a hacer cambios Lo que significa Lo que quiere decir Que Dragon Ball Xenoverse 2 Probablemente a mitades Yo calculo Que a mitades de 2024 Pueda lanzar su versión Para Playstation 5 Si nos vamos a esta A este mapa ¿Vale? Que nos enseñan Donde en 2024 Va a seguir habiendo contenido Donde en verde Están los interrogantes Queriendo decir que en 2025 También vamos a tener contenido De Dragon Ball Xenoverse 2 No os preocupéis Porque va a haber más contenido La versión de PS5 Y de Xbox Series X Y Series S No se sabe Lo que va a contener En un principio Estas versiones Podrían tener incluso Un lavado de cara Del videojuego Una mejora gráfica Una mejora de framerate Una mejora En Algunas mecánicas Y esto podría ir acompañado De alguna cosa nueva O de la segunda parte Del Festival de los Universos Donde vamos a poder conseguir Ojo cuidado La personalización De la ropa de Bills Entre otras ropas Muy importantes Gente Esto es espectacular Parece que no es nada Parece que no es nada Pero esta actualización Del Dragon Ball Xenoverse 2 Quiere decir que ya se han puesto Las pilas Y que están trabajando Realmente En el videojuego Y que va a haber algo Tremendamente Espectacular Saiyans Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que le deis al botón de like Como nunca Y ahora Vamos a comentaros Una cosita Quiero hablar con vosotros Un minutito Y es que He estado ausente He estado pensando Para nada he dejado el canal Ni de subir Xenoverse 2 Pero Ya sabéis que tengo Una obra pendiente Para acabar mi casa Y poder enseñaros la casa No en su versión definitiva Porque quiero que esta casa Con los años Sea La casa Saiyan Con materiales De último nivel Pero si que la estoy adaptando Para poder vivir Porque hay zonas Todavía no accesibles Y habitación no accesibles Y eso os lo enseñaré En un blog Y cositas Que se irán rellenando Pero he estado ausente Ahora He vuelto a encontrar Esa motivación Esa alegría Esa energía Que vosotros me dabais Y voy a continuar Subiendo videos Además mucho contenido ¿Vale? Mucho contenido de Dragon Ball Pero además Vamos a hacer directos Vamos a volver al canal secundario Donde subimos información Y noticias Relacionadas con el mundo De los videojuegos Y vamos a hacer directos De muchos juegos Como por ejemplo Robocop Rogue City Que es una saga Que me gusta muchísimo Vamos a volver al canal de Twitch Atentos Seguidme Porque en el canal de Twitch Vamos a tener Directos de la versión De PS5 De Dragon Ball Z Que la voy a grabar Que la voy a grabar Sobre todo Sobre todo canal principal Secundario Y Twitch Y vamos a continuar Con el contenido De Dragon Ball Como siempre Gracias por haber estado aquí Por apoyarme Como hacéis siempre Y nos vemos en un nuevo video De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Y recordad Atentos a las novedades Del Xenoverse 2 Porque el Xenoverse 2 Está más vivo Que nunca Hasta la próxima Saiyans Chao chao Todavía no nos sigues En el canal secundario Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan